Podemos, con la empresa ya, sentarnos y hacerle una devolución. Creo que el gesto de la gente está siendo evidente y que la empresa no puede tomar esto de mala fe y aprovecharse de este impacto por parte de los trabajadores que nuevamente hacen un gesto para que esto se detrabe. La intención del trabajador es estar en su lugar de trabajo. La empresa no vaya bien, pero el trabajador también tiene que ser reconocido y tiene que tener el salario sobre el cual estamos peleando. Tiene que tener los empresarios que puedan llegar a tomar la empresa. Bueno, esto también es uno de los puntos que han sido hablados acá con los compañeros. Hay que lograr un acta, como fue el año anterior, en donde los distintos lugares de trabajo se han respetado, los compañeros han ejercido su legítimo derecho a la medida de fuerza y no tendría por qué la empresa tomar la empresa cuando la gente ha tomado una conducta en la empresa, la verdad que destacable. Aquí, en algún momento, ha existido la necesidad imperiosa de poder demostrar toda esa bronca. Son momentos que forman parte de toda la expresión de los compañeros, pero creo que dentro de todo, si esto suma para poder destrabar el conflicto, es un gesto que la empresa debe saber valorar.